Estoy tan lejos de mi, afuera de la realidad, sintiendo el mar a hablar Me dice que haces aquí, tan solo en esta mentira, que nadie te va a sacar Es que haces libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás Oh no, no, libre, 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 tan libre nena, como la brisa del mar Creo que voy a quedar, como una cuerda rota, y nadie me va a parchar Oh no, pero tan solo el mirar, la música en el viento, y como la arena y el mar Me siento libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás No, 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 libre, 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 tan libre nena, como la brisa del mar Aquí no hay nada que importe, si sacas bien tu pasaporte No importan tus amores, no importan tus errores, tus problemas, tus dilemas Y nada que te puedas imaginar Sí, nada que te quieras Libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás Libre, 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 tan libre, nena, como la brisa del mar Libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda atrás Libre, libre, sin problemas, sin nadie que joda atrás Libre, libre, sin problemas, sin nadie que joda atrás Yo siento que yo siento suficiente Llevo una vida de perro Pero eso a nadie le importa Mi soledad me soporta Hasta cuando hago el amor a sola Mirándome al espejo, he descubierto un extraño Porque al fin y al cabo, yo mismo no me conozco A nadie le he devotado, pero yo mismo me embargo Los míseros ideales, que no he cumplido con pagar sus reales Y así, mientras tanto, iré recorriendo Las calles vacías Pidiéndome a nadie, lo que yo ya tengo Tomándome el aire, lo que es preciso Pidiéndome el agua, todo lo que necesito ¿Qué hago llegando a casa? Es la pregunta de siempre Entre sus cuatro paredes Y esa cama indecente Llevo una vida de perro Pero eso a nadie le importa Mi soledad me soporta Hasta cuando hago el amor al sol Y así, mientras tanto Iré recorriendo Las calles vacías Pidiéndome a nadie, lo que yo ya tengo Tomándome el aire, lo que es preciso Bebiendo del agua, todo lo que necesito Bebiendo del agua, todo lo que necesito Pidiéndome a nadie, lo que yo ya tengo Tomándome el aire, lo que es preciso Bebiendo del agua, todo lo que necesito Subtítulos por el 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 agua, todo lo que necesito Aquí tiene seis minutos Let it be, let it be, let it be, oh let it be, there's no words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the war agree, there will be an answer, let it be. I thought it may be, but there is, till it changes the day we'll see, there will be an answer, let it be, oh yeah. Let it be, let it be, let it be, oh let it be, there will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh let it be, there will be an answer, let it be, oh yeah. Let it be, let it be, let it be, let it be. With the words of wisdom, let it be, oh. When the night is cloudy, there is, till the light they shine for me, shines until tomorrow, let it be. Let it be, oh yeah. Wake up to that sun, oh music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh let it be. Let it be, oh yeah. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be, oh let it be, oh yeah. Let it be, oh yeah. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be, oh let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. La vida Un mundo lejos del sol, por las estrellas Un lugar, donde siempre brille la luz en las tinieblas Viviré, donde el tiempo no pasará, en las estrellas Buscaré, otro mundo lejos del sol, en las estrellas Buscaré, otro mundo lejos del sol, en las estrellas Viviré donde el tiempo no pasará en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Creo que es mejor amar Si, y pienso Que no nos debemos matar Paz y amor Es el mensaje que hay que dar Aunque unos quedan Y otros se van Dios crece sin Pero Jesús Tú solo sabes ese por qué Y aunque poco yo sea Mucho tengo que dar Y creo Creo que es mejor amar Si, y pienso Que no nos debemos matar Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¡Gracias por ver! 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 Me gusta reggae, me gusta reggae Me gusta reggae, me gusta reggae Me gusta reggae, me gusta reggae ¡Uh! Déjame que te cuente Limeña ¡Uh! Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca en la memoria Del viejo puente, del río en la Alameda Guayoyoyo 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 Pío Pío Arreque 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 Guayoyoyo Guayoyo Guayoyo Pío Pío Arreque Guayoyo Pío Arreque Todos vuelven a la tierra en que nacieron Guayoyo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm ready to go anywhere and ready for to pay Until my own parade that you dance and spell my way I promise, don't want to rip Hey, Mr. Tambourine Man, pray a song for me I'm not slipping and there ain't no place I'm going to Yeah! Yeah! Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not slipping and there ain't no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me It's been a jingle, jungle morning I've been following you Hey, Mr. Tambourine Hey, Mr. Tambourine Man Hey, Mr. Tambourine Hey, Mr. Tambourine Man Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me Amigos que juegan con fuego Yo estar así, pasando el tiempo sin hacer nada Tú y yo viajemos hasta encontrarnos los dos Y ver que el día se acaba en un minuto Tú y yo, solos Tú y yo, bailemos esta última noche de amor Que el día se acaba en un minuto Tú y yo, solos 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 Tú y yo solos, 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 solos Con esta canción nos vamos Nos vamos Chao Por la carretera, cruzando la montera, una linda morena Me dijo llévame, yo me acomodo atrás Yo le dije si me guías, te llevo de rodillas donde tú me fijas Y así nos fuimos a un hotel, a conocernos bien No supe nunca hablar con tu vez Pero qué bien que me convivé Me he enamorado, quedé Qué linda morena, que dulce su manera de cantar las penas Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya Nos mojó la lluvia, me estropecó la fiebre Y en plena penitura, tú me empezó a besar, fue fenomenal Mi cuerpo es cremesilla su piel, con tantos besos la contagie En cama cinco meses pasé, me resfrivé, me resfrivé, me enamoré Me dolía y ella es corrupta, pero resistía Sabía cómo hacer lo que sabía bien Solo en su mirada encontré Lo que nunca me dio una mujer A sus caderas yo me acostumbré Me resfrivé, me resfrivé, me resfrivé en Brasil Y a mi lado me enfermé Me resfrivé en Brasil y de sindicato, yo vagué Su cuerpo desde tu piel, de maná No lo extrañé, el ruido de la calle, despertar detentando No voy a abandonar el sueño de placer que estoy atravesando Que bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida Se cobió el amor, la fiebre y el dolor Llorados mutuamente, con un verdadazo y un desprendente Nos dijo senador, que es venoso a la noche De ella nunca me olvidaré, crucer a cero y me regrese No supe nunca de donde he perdido Me enamoré, me despliegue en Brasil y a tu lado me perdí Me refiré en Brasil y te escribí en otro lugar Me refiré en Brasil y te escribí en Brasil y te escribí en amor Me refiré en Brasil y a tu lado me perdí Me refiré en Brasil y te escribí en otro lugar Me refiré en Brasil y te escribí en Brasil y te escribí en Brasil